Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a completar la primera parte de la season número 65 del Torneo de Poder. Ya os indiqué que era una season algo complicada porque si habéis revisado las casillas, habréis visto que hay muchas unidades ultra a las que tendremos que hacer frente seguramente en alguna ocasión, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible para que consigamos los mil cristales. Vamos a hacerlo posible. Voy a enseñaros en primer lugar el equipo que voy a utilizar para esta season que es el equipo de los androides. Ya os lo indiqué en el vídeo de los equipos, así como de la ruta. Tengo ya la formación preparada para la primera casilla, según las casillas bonus, ahora lo veremos, pero os voy a explicar aquí en qué consiste mi equipo. En primer lugar en la tier Z tengo Android 18 azul, la estamos viendo abajo, y Android 18 amarilla extreme, que por primera vez la voy a utilizar a una estrella roja para ver qué tal rinde. Las amistades a nivel 10 son importantes porque, os lo explico aquí una vez más, nos van a dar un 5% de estadísticas más a los personajes. Podemos subir la amistad al nivel infinito si queremos, pero en cuanto al torneo de poder, con que esté en el nivel 10 es lo máximo para que nos dé ese 5% de estadística más, además de que va a cargar más rápido el ataque especial o la ultimate, que es la barrita que tenemos debajo de la barra verde de cada personaje, la barrita amarilla que va cargando según vamos pegando o según vamos recibiendo daño. Ese es el ataque cargado especial o la ultimate. Y si tenemos el nivel de amistad al 10 a los personajes, vamos a cargarlo también más rápido. ¿Qué tenemos que saber de esta formación de androides? En primer lugar, Android 18 azul tiene su propia recuperación de salud. Para eso la llevamos en esta formación, además de que es una unidad más que sumamos en la tier Z, por lo tanto nos va a dar más puntos. Android 18 extreme amarilla. Es la primera vez que la utilizo y tenemos que saber de ella. No solamente que tiene su propia recuperación de salud, sino que además va a hacer cover a los aliados que tenga las casillas laterales. Así que es importante que la coloquemos siempre en la línea central, bien sea de la primera fila, segunda o tercera, pero siempre tiene que estar situada en el medio, por lo menos para que haga ese cambio protector, lo estamos leyendo aquí en la primera pasiva, a los aliados que tiene en la casilla izquierda y derecha. Y si vamos a la parte inferior, estamos viendo que ella tiene un 2% de recuperación de salud, además que se lo va a dar también a los aliados, siempre que tengan la etiqueta de representante del universo o androidea. Así que, bien. Los equipamientos que he utilizado para ella en esta ocasión, en lugar de utilizar los que normalmente utilizo, podría colocar perfectamente aquí el de Freezer, pero he preferido darle un equipamiento más de salud, el del cochecito. Este equipamiento que tenemos aquí es el que utilizamos todos para utilizar solo a los personajes, porque es el que tiene la salud base, pero como ella solamente está a una estrella roja, en lugar de darle este equipamiento, que sería el ideal para ella, para los personajes amarillos, he utilizado uno más de salud, que es el coche, a ese 5% más, para que nos aguante un poquito más en partida, ya que es otra de nuestras curadoras en la formación. Os lo explico aquí para que lo tengáis claro también. Vamos una tier más abajo, os estoy explicando mi formación al completo, voy a la S. Aquí voy a utilizar Android 18 Extreme Verde, ya la conocemos en otras ocasiones. Es una unidad que aguanta y resiste bastante bien, pero igualmente tendremos que protegerla de las unidades moradas. Ella es pegadora física, lo tenemos que tener claro aquí, estos son los equipamientos que voy a utilizar, y también tiene su propia recuperación de salud. En esta tier, en la S, también he utilizado Android 15, que no tiene recuperación de salud, pero por lo menos para que cubramos el color morado. Y estos son los equipamientos que he utilizado para él, y a pesar de que es un personaje tipo apoyo, tiene un poquito más de daño de Strike. Vamos a bajar una tier más, nos vamos a ir a la A, en esta formación, para ver que aquí tenemos el resto de la formación. Tenemos a nuestra Android 18 roja, que ella es un poquito más pegadora de Blast, y nos va a dar recuperación de salud a las casillas que tienen la parte superior, las esquinas. Estamos viendo que Cell Extreme, así como Android 16, están iluminando, porque son los que van a recibir su recuperación de salud. Por lo tanto, tal cual lo tengo colocado, estaríamos dando salud doble a Cell y a 16, porque también estarían recibiendo la doble salud por parte de Android 18 Extreme. Así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta para el tablero, por si queremos darle doble recuperación de salud a algún personaje que lo pueda necesitar. Tenemos en esta formación también a Cell Extreme, que es un personaje que nos va a dar la salud también base a la formación, además de que cuenta con su recuperación de salud, y como ya sabemos, una vez que le hicieron Zenkai, aguanta mucho mejor en el torneo de poder. Es una unidad amarilla más que nos puede ayudar. Tenemos a Android número 16, que para mí es el tanque, es muy pegador de Strike. Este personaje, por eso le tengo colocado precisamente Strike. Y tenemos que tener en cuenta que este personaje nos va a hacer cover también a los aliados. Vamos a verlo aquí en la segunda pasiva, donde nos está diciendo que tendremos cambio protector a las dos casillas que tenemos en diagonal. Lo vemos aquí en el recuadro. Yo siempre le coloco en la esquina para que me cubra Android 18 roja. Estamos viendo que Android 18 roja es la que se estaría iluminando porque es a la que haría cover. Pero lo podríamos colocar también en una casilla central para que haga cover, en el caso de que tengamos unidades en las dos esquinas a las dos esquinas inferiores. Pero siempre lo coloco en esta posición porque prefiero más que me cubra Android 18 roja, que es también importante salvarla, es otra de nuestras curadoras. También en esta formación estoy utilizando a Cell Sparking, que lo he dejado fuera en esta casilla y ahora veréis por qué en la primera, que es un personaje que también cuenta con su propia recuperación de salud y también nos va a ayudar mucho en el torneo de poder. Así que con la formación ya explicada vamos a empezar la Season número 65 del torneo de poder, una de las más complicadas a las que me he podido enfrentar. Como os dije en el vídeo de la ruta, vamos a empezar por esta casilla de 5 puños que tenemos justo encima. Tenemos dos unidades moradas, aquí ya estáis viendo por qué he dejado alguna unidad verde fuera. Tenemos a dos unidades amarillas, por ese motivo también he dejado Android 15 número fuera. Tenemos a Cooler LF y a Broly Chilay. Empezamos en una casilla realmente potente. Y encima está Cooler LF y llevo Android 18 Extreme, que a ver cómo se da el resultado. Pero vamos a ver, a ver qué tal avanzamos en esta primera casilla. Las tengo colocadas ya en las casillas bonus. Voy a hacer el filtro aquí de la Tier Z para saber qué personajes tengo que colocar, al menos en la mayoría de las casillas para llevarnos los máximos puntos posibles. Tendremos que proteger bien a nuestras unidades de la Tier Z porque son las que nos van a dar más puntos. Y solamente para aclararos aquí, si queréis llevar alguna unidad morada, si no tenéis Android 15, si bajamos a la Tier B, podemos encontrar aquí Android 17 de GT, podemos encontrar a Super 17 con unidades moradas o incluso Android 17 con Zenkai. Este Super 17 tiene recuperación de salud, Android 17 de GT aguanta también muy bien, pero recordad que son unidades de la Tier B y nos van a dar muchos menos puntos. Pero por lo menos si queréis llevar alguna unidad morada, si no tendréis Android 15, os pueden cumplir perfectamente el papel. Ya tengo las unidades, como digo, colocadas en las casillas bonus. He dejado Android 18 azul en el daño de Special Move, no lo va a cargar, pero por lo menos que lo tenga ya puesto. Recuperación de Special Move, carga de Special Move, se lo doy a Cell Extreme. Tengo a carga de Special Move también a 18 roja. Le voy a dar el crítico a 18 Extreme. Y como estáis viendo, tengo la doble recuperación de salud para Cell y para Android 16, que ya lo están colocados. Vamos a ver qué tal se puede portar en esta casilla con este Cooler LF y Android 18 Extreme. Me da bastante miedo. Así que vamos a empezar por él para eliminarlo cuanto antes. Vamos a ir después por Rollity Light. Freezer Full Power, Freezer Primera Forma, Chillet, Freezer Forma Final. Y después de esta primera casilla, a lo mejor subo o no el vídeo del Torneo de Poder. Vamos a verlo. Y el resultado tras esta primera casilla, las vidas, bien. La que más ha sufrido ha sido Android 18 azul, que ya lo sabemos por descontado. Y Android 18 Extreme, que es la que yo más temía, está intacta. Así que superada esta primera casilla, que es la primera toma de contacto, vamos a ver qué tal se dan las siguientes. 1.300.000, que estaba bastante bien. Y vamos a por la de 3 puños. Ahora bajamos un poquito la dificultad y encima es una casilla fácil. Así que genial. Vamos a hacer los cambios para esta casilla para ver qué bonus tenemos aquí y los colocamos también en este orden. Tenemos daño Special Move en la parte central y es el único bonus que tenemos. Así que voy a dejar ahí Android 18 Extreme. Lo que sí que voy a hacer es bajar a 18 azul para que tenga la doble recuperación de salud por parte de 18 roja y de 18 Extreme. Y tal cual estoy voy a confirmar, porque el único bonus que tenemos, como estamos viendo, es el del Special Move. Voy a imprimir lugar aquí por Baby, Goku Super Saiyan 4, Tapion, Goku Chiquito, Rill, Dobu. Y avanzamos. Segunda casilla, 3 puños y a ver qué tal. Y el resultado para esta casilla, bien. Android 18 azul ha recuperado un poquito la salud. Para eso la hemos colocado en la doble recuperación de salud. Y tenemos varios Special Move cargados que nos van a venir muy bien. Además, la barrita amarilla, como estáis viendo abajo de la barra verde. 1.100.000. Le damos a OK y avanzamos. Una casilla más y nos vamos ahora a la de 5 puños que tenemos en la parte central. Podemos irnos perfectamente por esta. Es la misma que esta casilla que tenemos aquí, pero es una casilla que conocemos y se nos da bastante bien. Y es que la parte de la derecha no me gusta demasiado. Vamos a hacer los cambios para esta casilla, a ver qué bonus tenemos por aquí. Tenemos muchas unidades amarillas. Hay que tener cuidado aquí con los morados que siguen el banquillo. Lo que voy a hacer en esta casilla es subir Android 18 roja al daño Special Move, ya que lo tiene cargado. Voy a darle el crítico a Android 16, que haga este cover Android 18 roja. La recuperación de salud se la coloco a 18 azul en la parte inferior. El bonus, además de la que le va a dar 18 extreme, y la otra recuperación de salud se la damos a 18 extreme en la parte lateral derecha, que también tiene su propia recuperación de salud, así que genial. Vamos a avanzar así con la formación, colocadas así en las casillas bonus. 5 puños tenemos por aquí. Vamos a ir en primer lugar por Goku Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan 4, Kakarot, Goku Puño, el otro Goku Amarillo, Goku Extreme, y avanzamos y a ver qué tal la tercera casilla. Espero que bien, a ver qué pasa. Y el resultado en la tercera casilla del torneo de poder es el siguiente. Muy bien, la verdad, el equipo de androides aguanta muy bien, y si los colocamos con cabeza tendremos que aguantar y resistir hasta el final. 18 azul es la que vuelve un poquito tocada, pero vamos a intentar cubrirla con las dos unidades que nos van a dar recuperación de salud, además de la que cuenta con ella propia. 1.400.000. Y ahora nos vamos a ir por la casilla de tres puños que tenemos justo encima, que es la fácil, por eso dije que la parte de la derecha no me gustaba, porque teníamos que irnos por aquí. Vamos a hacer los cambios, es una fácil, así que genial. Seguimos con la formación tal como estamos y a ver qué bonus tenemos en esta casilla. Tenemos daño de especial move en la parte superior. La que más lo tiene cargado es Android 18 Extreme, pero no la voy a colocar a ella en un lateral porque me interesa más que esté en un centro. Voy a subir aquí Android 18 Extreme verde, voy a ver cómo lo coloco ahora más o menos todo. Android de 18 Extreme la voy a colocar en la parte superior. Ella es un poquito más pegadora de Strike, pero también agradece el Blast, porque si vemos sus pasivas vamos a encontrarnos que están bastante parejas, ataque físico y ataque de energía, así que en esta casilla le vamos a cambiar el Blast. Voy a colocar Android 18 azul en el daño físico que tenemos arriba, voy a colocar a 18 roja en la parte inferior para que le dé la recuperación de salud a 18 azul y a 16 lo voy a colocar en la parte superior. Voy a tener que sacrificar un bonus de Strike en esta casilla porque al final no puedo aplicarlos todos. Si quiero que mis unidades recuperen salud, peguen y hagan de todo. Así que en esta casilla vamos a sacrificar este bonus de Strike. Voy a darle a confirmar y vamos a avanzar hacia la casilla número 4 del torneo de poder, 65, y eliminamos aquí en primer lugar Android de Super 17, Goku chiquito, vamos a ir después, tenemos que ayudar a esta 18 Extreme amarilla también, Kakunza, Rosy, Morado, Amarillo y avanzamos. Casilla número 4. Y el resultado es el siguiente para esta casilla, las vidas muy bien, perfectas, varios Special Moves que aprovecharemos en la siguiente casilla y me llevo 1.200.000, así que genial. Vamos ya a por la casilla número 5 y aquí hay que tener en cuenta que en la múltiplo de 5, casilla número 5, nos vamos a llevar también buenos puntos, así que siempre que sea una casilla múltiplo de 5 vamos a tratar de colocar a nuestras unidades de la tier Z. Y sí, tenemos que irnos a por nuestra casilla primera de Ultras. Como ya vimos es un tablero algo complicado. Tenemos a Super Gogeta y tenemos a Super Bellito, unidad azul y unidad amarilla. Esta realmente me da mucho miedo, pero cualquiera que tenga Ultras da muchísimo miedo. Vamos a hacer los cambios aquí y a ver cómo sale después de esto. Tenemos dos daños de Blast en la parte lateral y uno de ellos lo vamos a dar a Cell. Eso lo tenemos claro. El daño especial move no tengo realmente claro a quién dárselo. Voy a colocar de momento a 18 Extreme en la parte inferior, porque ya no precisa tanto la recuperación de salud. Y creo que lo podría dejar de la siguiente forma, bajando incluso a 18 Extreme a la línea central. Dejando una casilla de bonus libre, la de recuperación de aquí. Y tendríamos aquí recuperación de salud de 18 roja a 18 azul, así como Android 16. 16 nos va a dar el cover a Android 18 roja si lo necesitase. 18 Extreme nos va a dar recuperación de salud también, además del cover, a 18 azul y a 16. Y Android 16 no es muy pegador de Blast, así que lo voy a cambiar con 18 azul, aunque 18 azul también es pegadora de Strike. Pero para esta casilla vamos a hacer ese sacrificio. Vamos a cambiarle al Blast aquí y voy a cambiar también al daño de Strike a 18 Extreme, que lo hemos cambiado antes para que te vuelva al daño de Strike. Y creo que lo dejaría así para esta casilla. El daño especial Muf a 18 Extreme, los Blast es para Cell y 18 azul. La recuperación de aquí para 16, que nos va a hacer el cover igualmente a 18 roja. Y 18 Extreme en la línea central, dando también recuperación de salud y cover a 16 y 18 azul. Voy a confirmar y a ver qué pasa después de esta casilla, que es muy complicada. Por lo menos es una casilla de tres puños. Vamos a eliminar en primer lugar a Super Gogeta, Super Vegito, Goku Ultra Instinto Dominado, Vegito Blue, Vegito Free to Play, Super Vegito LF... Y bueno, a ver qué pasa después de esta casilla. Y el resultado después de esta casilla, no sé si quiero mirarlo, pues la verdad que ni tan mal. Un millón y medio y las vidas bastante decentes. Bastante bien el equipo después de esta casilla. Hay que decir que era de tres puños también, pero hay que colocar a las unidades con cabeza. Y nos llevamos además varios especiamos para la siguiente casilla, así que genial. Le damos a OK y avanzamos una casilla más. En este punto, si vosotros no os atrevíais, antes de avanzar aquí, podéis pasar, si queréis arriesgar por esta casilla de cuatro puños, e iros directamente a la casilla de recuperación de salud. Pero no podéis estar haciendo puentes en cada parte del tablero del torneo de poder por intentar esquipear las casillas de los ultras. Por eso no os dije que fueseis por la derecha. Podíais haber subido por aquí, por esta de cuatro puños, que era la que teníamos en la parte central, de cinco puños igual. Podíais haber subido por esta de cinco puños y haber pasado por la de recuperación de salud, para esquipear la fila con los ultras. Pero tened en cuenta que si vamos haciendo esquipeaciones hasta un total por lo menos de tres o de cuatro casillas de recuperación de salud, al final no vamos a llegar a los puntos. Así que es importante por lo menos en esta primera parte, que tenemos el equipo al completo, ver qué pasa. Y además que es un equipo que aguanta muy bien, el equipo de androides. Y si tenemos en cuenta cómo los colocamos para que nos hagan cover, para que os recuperen salud los que están peor, vamos a hacerlo bastante bien. Estáis viendo que por ejemplo a Android 15 la unidad morada no la estoy incorporando, no me está haciendo falta. Y a Android 18 stream la verdad es que a una estrella roja está aguantando muy, pero que muy bien, hay que decir. Pasadas las primeras cinco casillas, vamos a irnos ahora por la de cinco puños que tenemos en la parte central. Casilla fácil eliminando aquí en primer lugar a Bojack Full Power, como ya conocemos, igual que lo llevamos nosotros cuando usamos el equipo de Movies, siempre va a lanzar este Special Move. Vamos a hacer los cambios. Colocamos daño de Blast, Android 18 roja. Daño Special Move, se lo voy a dar a 18 azul, voy a colocar a 16 igualmente para que me haga ese cover. 18 stream vuelve a la parte superior. Y tal cual está la formación, confirmamos y avanzamos hacia la siguiente casilla. Como ya he indicado, vamos a eliminar aquí en primer lugar a Bojack Full Power, después Goku Super Saiyan 3. Después vamos a irnos por Boo, Gohan, Nappa, Android 13 y avanzamos. Casilla número 6. Y el resultado para la casilla número 6 es el siguiente. Aquí tenemos que tener ya cuidado las siguientes casillas con Cell, Extreme, así como 18 roja. Le damos a OK y ha vuelto peor incluso que en la casilla de los Ultras, 1.700.000. Y ahora nos vamos a ir por una casilla fácil, la de 5 puños. Aquí vamos a intentar recuperar salud de las dos unidades que acaban de perderla. Vamos a hacer los cambios para esta casilla y a ver qué bonus tenemos por aquí. Voy a colocar en la parte superior a Cell para que tenga la doble recuperación de salud y no voy a hacer ningún cambio más. 16 está en el daño de Special Move, si lo carga y lo lanza, perfecto. Y 18 roja tiene su propia recuperación de salud, así que confío en que recupere al menos un poquito. Vamos a confirmar y avanzamos para la siguiente casilla que sería ya la número 7. En primer lugar eliminamos aquí como siempre Goan, Bulma, Salot, Bills, Piccolo, Whiz y avanzamos. Casilla de 5 puños, número 7 y a ver qué tal. Y el resultado y las vidas que es lo que más me importa para esta casilla. Bien, 18 roja, recupera un poquito y Cell también. Y nos llevamos muchos Special Moves. Tenemos 3 cargados a tope y 2 a falta de cargar, así que genial. Vamos a por la siguiente casilla, la número 8. Y nos vamos a ir ahora por la de 5 puños que tenemos por aquí. Aquí que tenéis que tener en cuenta una cosa. Tenéis la casilla arriba, amarilla, de cambio de equipo, por si necesitáis ya recuperar la salud de alguna de vuestras unidades. Y tendréis que ir haciendo ya un pequeño desvío. Tendríais que ir por la de 4 puños que tenemos por aquí, haciendo la misma selección de personajes que acabamos de hacer en esta casilla. Después pasaríais por la de recuperación de salud. Después tendríais que subir por la de 3 puños que tenemos por aquí para acabar en la de 5 puños que está aquí. La conocemos, ya sabemos cómo es. Es una casilla medianamente fácil. Pero si no tenéis que recuperar la salud de ningún personaje, ninguno ha caído abatido, vamos por la de 5 puños que tenemos justo encima. Hacemos los cambios. Tenemos dos unidades amarillas aquí importantes, así que Androide 15 la verdad es que va a jugar muy poco en este tablero el torneo de poder. Creo que voy a dejar las unidades tal cual están, a excepción de 18 Extreme Verde, que la subo, aunque sea a ese daño infligido, para que no se quede ningún bonus por ocupar. 16 sigue haciendo cover a 18, 18 Roja sigue dando recuperación de salud a las dos esquinas superiores, y 18 Extreme da recuperación de salud también a sus laterales, así que tal cual estamos, confirmamos. Eliminamos aquí en primer lugar las chicas Asis, Kefla, Ribrian, Kakunsa, Rosy, Yurin, y avanzamos. Y el resultado para la siguiente casilla es el siguiente, 18 Roja, hay que tratar de protegerla un poquito más, a ver si la puedo recuperar la salud con 18 Amarilla también. Y me llevo 1.800.000. Vamos a irnos ahora por la casilla de 4 puños que tenemos en el lateral. Casilla también conocida, pero que si aumentamos los puños son igualmente complicadas. Vamos a hacer la selección aquí. Tenemos para esta casilla un daño especial move, que de momento se lo voy a dejar a Cell. A 18 Extreme la voy a colocar en el daño crítico que tengo en la parte inferior. Voy a hacer un cambio más para esta casilla, y voy a hacer lo siguiente, 18 Roja la voy a colocar en el lateral, 18 Extreme la voy a colocar en la línea central, para que recupera 18 Roja. A 16 lo vamos a colocar en la línea central, para que haga ese cover a las dos casillas inferiores, y nos vamos a bajar una fila más. Voy a subir a 18 Extreme arriba, voy a colocar a las niñas en la parte inferior todas, a 16 lo vamos a colocar en la línea central, a 18 lo voy a colocar en el crítico, a ella le voy a cambiar al Black, ya está cambiada de antes, ¿vale? Y estaría la formación de la siguiente manera, 18 estaría dando la recuperación de salud solamente para Android 16, 18 Extreme tiene aquí la función importante de recuperar salud a 18 Roja, y 16 estaría haciendo cover a 18 Azul, así como 18 Roja. Vamos a ver qué pasa después de esta casilla. Eliminamos en primer lugar aquí a Baby Android 21, 21 Buenas, Enron, Boo, Chichi, y avanzamos. Y el resultado después de esta casilla es el siguiente, 18 Roja ha recuperado la salud un poco, así que me viene genial para seguir avanzando. Y me llevo 1.700.000, le damos a OK, y seguimos a por la siguiente casilla. Y aquí nos vamos a ir por la de tres puños que tenemos justo encima, tres ultras nos vamos a encontrar aquí. Si no os atrevéis, quizá este punto es importante para hacer este desvío, la casilla de recuperación de salud que tenéis justo a la izquierda. Si no os atrevéis, si vuestra formación está muy, pero que muy mal. Vamos a la casilla de cuatro puños, estamos viendo que tenemos dos ultras, que es la que hemos hecho antes, pero es de cuatro puños. Y aquí al menos son tres puños. No sé qué pueda pasar después de esta casilla, la verdad. Vamos a ver cómo colocamos aquí a las unidades en las casillas bonus, en los bonus que tenemos aquí aplicados. Y este daño especial move, la verdad es que es importante aplicarlo en esta casilla. Voy a hacer lo siguiente, 18 Roja la voy a colocar en el centro. El daño especial move se lo dejo a 18 Extreme, que es la que más lo tiene cargado. 16 me va a hacer cover a las unidades inferiores. Recuperación de Kiss lo voy a dar a 18, así como a Cell. Y tenemos que tener en cuenta que en esta casilla hay bastantes unidades moradas. Pero igualmente, aunque incorpore Android 15, tenemos dos unidades amarillas en la formación. Voy a colocarlos así. Vamos a ver de nuevo al equipo, a ver qué tenemos justo delante. Que tenemos a un Broly Ultra, tenemos a Super Bellito. Dos unidades amarillas, dos unidades moradas. Tampoco puedo incorporar aquí Android 15, porque no puedo hacer frente a esos amarillos. Y no sé qué pasará después de esta casilla, pero si no subo el torneo de poder este fin de semana, ya sabéis por qué ha sido. Voy a eliminar aquí en primer lugar a Super Gogeta. Después voy a ir por Broly Ultra. Después voy a ir por Super Bellito. Bellito Free to Play, Super Bellito, Gotenks y esta casilla, me vais a permitir, la voy a ver y a ver qué pasa. Casilla número 10, tres ultras y en esta ocasión sí que merece ver la batalla. Vamos adelante. Kinaeo. Empezamos, turno número uno. Y a ver qué pasa. De momento empezamos pegando bien. Por lo menos también quiero ver cómo eso se mueve 18 Extreme. Voy a bajar un poco el audio, que creo que está muy alto. Vale, pegamos de Blast a Super Gogeta. Una especie a move. A ver si lo conseguimos matar. Quedó un poquito. Vale, de momento tanqueamos bastante bien. Eliminado a Super Gogeta, eliminado a una unidad. Turno número dos. Brawl, vale. Broly es un tancazo. Vale, aguantamos bien. Especial move en desventaja. Esto no es lo más ideal, la verdad. Pero bueno, esto es el RNG del torneo de poder. En esta casilla se van a quedar muchos personajes del rival vivos. Aquí Cell ha aguantado, a pesar de que estaba pegando en desventaja. Y empezamos el turno número tres y hemos eliminado solamente a una unidad. Cover, vale. Eliminamos a Broly, por fin. Y vamos con Super Bellito LF. Bueno, Super Bellito Ultra es el que seleccionó en tercer lugar. Carga al Gautz. Vale, está aguantando bien la formación. Está aguantando muy bien. Pero no estamos eliminando prácticamente personajes. Turno número cuatro, el último. Le damos nosotros. Especial move en a favor. Le eliminamos. Nada. Es que se queda vivo igualmente. Aunque lancemos el Especial move a favor. Vale, eliminamos ya al tercer Ultra. Vale. Hacemos el cover. Ahí lo estáis viendo. Lanzamos el Rising. Quedan tres unidades vivas. Pero al menos nuestra formación no ha salido muy mal parada. Y el resultado después de esta casilla, aunque ya lo hemos visto, es el siguiente. Tenemos las vidas bien. Han aguantado bastante bien los golpes. Sí que es cierto que en cuanto al equipo rival, hemos eliminado los Ultras que hemos seleccionado en primer lugar. También hemos eliminado a Super Bellito, LF, porque le hemos lanzado el Rising Rush a él. Pero ya no nos quedan más turnos para eliminar a los otros personajes. La verdad es que la formación aquí ha aguantado bastante bien. Y me llevo un millón novecientos mil. Que es la casilla número diez. Es múltiplo de cinco. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bastante bien. Así que yo creo que ya llegamos al primer boss sin ningún problema después de haber superado las dos casillas de Ultra. Con bastante alegría y soltura, la verdad. Nos vamos a ir ahora por la de cinco puños que tenemos justo en la parte derecha. Pero en este punto, si no os atrevéis demasiado, podéis ir por la de cuatro puños que tenéis justo delante. Aquí vamos haciendo un pequeño desvío fácil. Tenéis esta de cuatro puños. Después esta de tres puños. Tenéis esta de cuatro puños que tenemos aquí, que es fácil. Tenemos esta de tres puños, por la que podríamos ir después si queremos ir por la ruta fácil. Finalizando después en el boss de cinco puños que tenemos por aquí. En mi caso voy a ir por la de cinco puños porque el equipo está bastante bien. Y esta casilla la conozco y más o menos me la puedo defender. Vamos a ver. Aquí tenemos dos unidades rojas, así que cuidado con dieciocho extrina amarilla. Nos subimos una fila. Vamos a colocar adentro de dieciocho de nuevo al centro. Vamos a colocar a este cel en el daño de especial move. También le colocamos para la recuperación de salud. A dieciséis le colocamos en el daño de strike, que nos haga cover ya. Volvemos a colocarnos como antes. Subimos a dieciocho extreme a la parte de arriba. La colocamos con este daño de blast que vamos a pegar aquí en esta casilla. Y a dieciocho azul la subimos a esta casilla, aunque da un poco más igual porque no hay ningún tipo de bonus. Vamos a confirmar y vamos a avanzar. Seleccionamos aquí en primer lugar Goku Super Saiyan 3 Dragon Fist, Goku Super Saiyan 4, Goku Ultra Instinto Dominado, Goku Super Saiyan 3 Kakarot, Gohan. Y a ver qué pasa, porque es de cinco puños y cuidado porque Android 18 Extreme aquí puede pasarlo algo mal. Y el resultado, y quiero ver a la amarilla, es el siguiente. Bastante bien, ha aguantado muy bien. Cel es el que vuelve un poquito peor. Por eso lo estamos colocando también para que recupere salud. Con dieciocho roja y con dieciocho amarilla me llevo un millón ochocientos mil. Si habéis pasado por esta casilla y no os atrevéis, podéis ir por la de tres puños que tenéis por aquí para evitaros la de cinco puños por la que vamos a pasar aquí. Que tampoco es que me agrade demasiado esta casilla, la verdad. Pero el equipo está aguantando muy bien y tenemos varios bonus, así que vamos a ver cómo los colocamos para esta formación. Creo que el único cambio que voy a hacer en esta casilla va a ser darle el daño a Special Move a dieciocho Extreme y ya está. El resto de las unidades creo que las voy a dejar tal cual están. Sí que voy a bajar a dieciocho azul a la recuperación de Special Move porque no tiene ningún bonus. Y a ver qué tal aguantan las unidades que están en la parte superior, Cell, dieciocho Extreme y dieciocho Roja que son las que más me preocupan. Voy a confirmar y a ver qué tal esta casilla. Eliminando aquí en primer lugar a Metal Cooler Azul, Metal Cooler Rojo, Goku, Vegeta, Metal Cooler, Gohan y avanzamos. Cinco puños y aquí puedo pasarlo algo mal, a ver qué pasa. Y el resultado, las vidas es lo que me preocupa, muy bien, vale. Después de esta casilla ya y después de haber superado los ultras, bastante buena primera parte. Dos millones que están muy bien y vamos a por el primer boss, casilla número trece, justo el que tenemos delante. Vamos a hacer los cambios para esta casilla. Y el daño a Special Move se lo voy a dar aquí a dieciocho azul. Voy a colocar a dieciocho Extreme en la casilla donde está Cell para que tenga la doble recuperación de salud. Cell tiene su propia recuperación de salud, así que de momento lo voy a dejar así. Voy a rebusear los daños. A esta le voy a colocar el daño de Strike, que es lo que necesita ella. Aquí tenemos daño de Strike, perfecto. Aquí tenemos daño de Blast. Se lo vamos a cambiar porque pega más de Strike para esta casilla ya. Dieciséis está con el Strike. Cell está con el daño de Blast. Dieciocho roja la tenemos de Blast, que es de lo que más pega. Así que vamos a confirmar para esta casilla. Tengo que empezar a tener cuidado también con dieciocho azul, que está en la parte inferior. No me gusta que esté danzando por ahí sin que tenga recuperación de salud por parte de alguna unidad. Pero bueno, para esta casilla creo que la podremos más o menos salvar. Vosotros tenéis que ir colocando las unidades según los bonus, según vuestros Special Moves, según las vidas que tengáis con vuestros personajes para que recuperen salud los que más lo necesitan o no. Yo estoy colocándolo en base a cómo va resultando mi formación. Vosotros ya tenéis también que jugar con vuestros cambios según la salud, según los bonus, según lo que llevéis vosotros a partida. Eliminamos en primer lugar en esta casilla Freezer Full Power, después nos vamos por Goku Kaioken, Gohan Angry, Zangia Bojack y avanzamos. Primer boss, casilla número trece y a ver qué tal el resultado. Y para esta casilla el resultado es el siguiente. Dieciocho azul, ya lo he dicho, no me gusta que esté por ahí sola sin que tenga recuperación de salud. Me llevo dos millones, así que ahora el objetivo de dieciocho azul es colocarla en la esquina para que recupere salud. Por parte de dieciocho roja y por parte de dieciocho extreme. Completada la primera parte, después de haber superado las casillas de los ultras, veremos si me tengo que curar en la segunda parte, a lo mejor es que sí, para ya estar tranquila, por lo menos una vez. Y ese es el resultado y este es el recorrido que he hecho para esta primera parte, que es el que os indiqué en el vídeo de la ruta, así como de las formaciones. En esta parte podíais haber ido por estas casillas de aquí, que son de menos dificultad, si no os atrevíais demasiado. En este punto podíais haber hecho algún desvío aquí por la casilla de recuperación de salud, si lo veíais muy pero que muy mal. En esta casilla de cambio de equipo no creo necesario haber hecho el cambio, a no ser que después del ultra lo estuvierais llevando ya bastante mal, entonces sí que tendríais que haber hecho el desvío por aquí. En vez de pasar por esta casilla de cuatro puños tendríais que haber ido por la casilla de recuperación de equipo, para después subir por aquí y por aquí, igual por donde he acabado yo. Solamente en el caso de que después del ultra hubierais vuelto muy pero que muy mal, incluso con alguna unidad abatida. Vamos a intentar al menos que sean dos recuperaciones de salud en el tablero, porque si vamos con unidades de la tier B o C y no llevamos unidades de la tier Z, S o A, estamos penalizando los puntos que perdemos por pasar por casillas de recuperación de salud o de cambio de equipo. Por eso es importante llevar unidades de la tier Z, porque aunque sea, si nos recuperamos al menos una vez la salud o cambiamos el equipo, aunque no lo cambiemos, pero recuperamos los que han caído abatidos, no penalizamos tanto los puntos si vamos con tier Z, S y A. Completada la primera parte, vamos a ver qué tal se porta la segunda y me contéis en los comentarios qué tal se os ha dado estas casillas de los ultras y qué formación finalmente habéis utilizado. Como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí, me decís si os ha servido esta primera parte y próximamente os subiré la segunda. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord y tendremos que mentalizarnos para la segunda parte del Torneo de Poder. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.